Bien, vamos a terminar con este tema del manejo de las excepciones en VisualPsy 2005. Bien, vamos a hablar de un nuevo bloque de código que podemos escribir como Finally. Pero bueno, antes os voy a enseñar algunas cosillas sobre esta variable de los tipos que tenemos ahí. Bien, fijaros que si yo hago uso de esta variable, en este caso de DiviDi0Exception, pues tengo una serie de atributos que yo puedo usar y algún método como GetBasException. Bien, fijaros que uno de ellos, por ejemplo, es los StackTrace. Bien, en vez de sacar ese mensaje de error que tengo ahí, lo que voy a hacer es mostrar a ver que nos da este atributo. Bien, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a hacer que esto, pues, lance un error de tipo DiviDi0Exception. Voy a poner un cero. Y fijaros que, bueno, pues me está dando, diciendo que el error, es decir, me está dando la pila de ejecución del programa y dónde se ha producido el error. Está diciendo que se está produciendo en este espacio de nombres, en este módulo, en el método main, la gota del archivo, e incluso me está diciendo, pues, la línea en la que se ha producido. Fijaros, si yo me voy aquí, podéis ver en esta parte que efectivamente es la línea 15. ¿De acuerdo? Voy a terminar esto. De igual manera que tenemos, pues, ese StackTrace, pues, tenemos otra serie de atributos. Por ejemplo, a ver, perdón, es aquí. Aquí, y es InnerException, por ejemplo, es decir, la instancia específica que ha causado la excepción. Vamos aquí, 12, aquí cero. Bueno, perdón, lo que vamos a hacer es para mirarla, es comentar esto. Esto lo comentamos y aquí vamos a mostrar, en vez del mensaje, pues, lo que hacía, InnerException.dudostring. Ejecutamos con F5, 12, cero. Y, bueno, en este caso tengo, NullReferenceException. ¿Ves? Esto, mira, esto va a valer de ejemplo para que veáis que incluso dentro de un bloque Catch, pues, yo puedo provocar una excepción. Es decir, yo he provocado aquí una excepción, voy a manejarla dentro de este bloque Catch, e incluso aquí, pues, he visto que tengo una excepción. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si esto sigue muestrando una excepción, porque... A ver, 12, cero. De acuerdo, bueno, en este caso, pues, parece que no se está dando, pues, ningún mensaje este InnerException. Bien, otro de los atributos que tengo es la fuente base para la excepción. Vamos a ver si nos muestra algo. ¿Dónde está? Source. Vale, pues la fuente que ha causado la excepción. Bien, compilamos. Provocamos la excepción, vamos aquí, cero, y me dice que la fuente que ha provocado la excepción, pues, es vbbi. Por ejemplo, esto nos podría ser de utilidad, pues, si tenemos un log general para nuestras aplicaciones, pues, para decirle qué aplicación, pues, ha causado la excepción. Bien, vamos a descomentar esto. Como decía, vamos a poner esto como teníamos, message toString. Como decía, vamos a hablar ahora de un nuevo bloque que podemos poner, que es Finally o Finally. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el bloque Finally? Bien, pues, el bloque Finally, todo lo que escribamos dentro de él, vamos a poner, por ejemplo, console.webline.app terminada, por ejemplo, aplicación. Todo lo que escribamos dentro de la parte que corresponde a Finally, pues, se va a ejecutar tanto si la ejecución del código no comete ninguna excepción y no es manejada, como si comete una excepción, es manejada y, posteriormente, me voy a este trozo de código. Es decir, provoque o no provoque error, esto siempre se va a provocar. Si yo tengo aquí esto y no provoque error, pues, vamos a verlo. Pues, me hice un número 12, otro número 2 y, fijaros, que va hacia, el resultado es, en este caso, 6 y, después de ello, pues, me va hacia la parte del bloque que tengo dentro de Finally, que, en este caso, es aplicación terminada. Bien, aunque cometa un error o se lance una excepción, en esta ejecución, pues, vamos, 12, aquí otro número, por ejemplo, 0, para que provoque la excepción, o mejor, un intro, y, fijaros, me dice que debo introducir un número, que es el mensaje que muestro cuando tengo la excepción, un valid case exception, y, también, me ejecuta la parte del código que tengo en el bloque Final. Bien, ¿por qué es de utilidad o por qué debemos tener en cuenta estos bloques Final? Bien, imaginaros un programa, pues, que, en esta parte, trozo el código, pues, abre un archivo y está, pues, manejando, imaginaos, la lectura de las líneas de ese archivo. Esto podría provocar un error, bien, porque el archivo no exista, bien, porque está abierto por otro usuario, o porque cuando, por ejemplo, leemos una línea, pues, y lo intentamos convertir a otro tipo, pues, tenemos una excepción. Bien, lógicamente, después de abrir el archivo, pues, nosotros deberíamos cerrarlo, ¿de acuerdo? Imaginaos que, pues, tenemos la lectura de una línea y podemos tener los errores de invalid case exception, divider exception, ¿vale? Si, por ejemplo, intentamos convertir esa línea a un número entero igual que tenemos aquí. Bien, como digo, deberíamos cerrar el archivo una vez terminado, pues, el proceso de lectura, tengamos o no tengamos una excepción para que no quede abierto. Bien, una de las maneras que tenemos es, por ejemplo, pues, implementar en cada una de las secciones estas, pues, el trozo de código que nos cerraría el archivo, o bien, simplemente ponerlo en el trozo de código de Finaly y tuviéramos o no un error en la lectura de ese archivo, pues, sabemos que al final, pues, ese archivo lo vamos a cerrar con el trozo de código que tenemos escrito en el bloque Finaly. Bien, con esto terminamos el manejo de las excepciones en Visual Basic 2005, y en los siguientes vídeos, pues, hablaremos de eventos y de legados en Visual Basic 2005.